Y empezamos con esto. Se llevó a cabo ya el segundo conversatorio sobre la participación ciudadana para la transformación del poder judicial. Legisladoras, legisladores, exministros y especialistas en la materia se pronunciaron en torno al marco constitucional y convencional para el ejercicio efectivo de los derechos políticos y de participación ciudadana en los temas de trascendencia nacional. La diputada Aleida Alavés y el diputado Reginaldo Flores se pronunciaron por la importancia de estos foros. Es una nueva forma de elección de los integrantes del poder judicial. Será una manera de hacer efectivo el derecho a votar en los asuntos públicos por parte de los ciudadanos. Esa nueva forma de elección será parte del ejercicio efectivo de los derechos políticos de los y las ciudadanos. No hay forma de saber qué está haciendo ese poder judicial. Y lo que ha ocurrido últimamente, pues desde nuestro punto de vista, no hay duda que ha tomado la ruta de resolver en criterio político, no en criterio jurídico constitucional. Y es en la ruta de detener el avance de la 4T.